Hola hola cocinando con Amarilis, hoy vamos a hacer unas pechugas rellenas de tomate y queso mozzarella super fácil rápido de preparar, pues no te olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y abonarte a mi canal para mucho más, pues ahora vamos a empezar con esta deliciosa receta, pues lo primero que vamos a hacer es tomar un recipiente y vamos a agregar un poquito de mantequilla una vez la mantequilla agregada, pues aquí tengo la pechuga previamente alineada o sazonada con un poquito de sal, orégano, pimienta y ajo opcional le vamos a hacer cortaditas así de esta forma para poder introducir el tomate y el queso lo pueden hacer recto o de los lados así, mejor a mi me gusta mejor hacerlo de los lados porque es mucho más fácil y queda mucho mejor al momento de introducir el tomate y el queso pues cogemos el tomate y lo vamos a cortar en rodajas y luego en dos al igual que el queso mozzarella así de esta forma una vez bien así cortadito lo vamos a introducir lo podemos agregar en cada cortadita una de tomate, una de queso o le pueden también agregar tomate y queso, tomate y queso entonces esto es súper rápido y fácil y una comida riquísima y baja en calorías pues el queso restante pues se lo voy a distribuir bien cortamos los pedacitos donde no tiene el queso o el tomate pues lo agregamos como pueden ver una vez bien distribuido el queso y el tomate pues ahora vamos a preparar un pequeño aderezo este aderezo lo he preparado para las vegetales si lo pueden ver en la receta anterior con pimienta, aceite de oliva, sal, ajo y perejil por eso le dije que es opcional sazonar previamente la pechuga pero como a mi me gusta bien intenso el sabor pues yo le agregué a la pechuga sal, orégano, pimienta y ajo la dejen marinar unos 20-15 minutos opcional ya que le vamos a echar este aderezo acá por arriba como pueden ver que también le va a dar mucho gusto al tomate y al queso y a la pechuga un poco de romero lo pueden agregar y listo y ahora lo vamos a llevar al horno 200 grados durante 30 minutos y luego 250 grados 5 minutos después de 35 minutos mire como ha quedado esto una delicia espero que le haya gustado buena degustación y hasta el próximo video chao, chao